Hola, me llamo Luis Guillermo Méndez Trillo. Nací el 10 de febrero de 1969, soy hijo del coronel Luis Méndez Farra y de la doctora Bárbara Trillo Valderrama. A mis padres, a mis padres les debo todo lo que soy. Mi papá, un hombre honesto, trabajador, íntegro, me enseñó a andar siempre por el camino del bien. Mi madre, mi mamita linda, con sus consejos sabios y oportunos, me ha ayudado siempre a resolver los principales enigmas de mi vida. A ellos dos no tengo cómo agradecer el que siempre han estado conmigo, tanto en los peores como en los mejores momentos de mi vida. Por eso los amo y les agradezco eternamente. Tengo dos hermanos, Bárbara, que es dos años mayor que yo, y Juan Gabriel, que es tres años menor. Con ellos tuve una infancia y una adolescencia muy feliz, en nuestra casa de Sacramento 111 en la colonia del Valle, la cual muy pronto se hizo famosa por las fiestas de cada fin de semana. Primero con nuestros amigos del Colegio Columbia y de la Equitación, y más adelante con nuestros compañeros de la Universidad Iberoamericana, en mi caso compañeros de Derecho. Grandes y muy lindos recuerdos tenemos de esas fiestas y de todos esos amigos que fueron parte de esta etapa tan hermosa de nuestra vida. Además de mi familia de origen, tuve el privilegio de tener una segunda hermana, quien es la hermana menor de mi mamá, pero se volvió como parte de nuestra familia de origen. Ella es piba, con ella crecí como amigo, compañero y confidente. Y a la fecha es mi colega fiel en la empresa en la que trabajamos, pues hace más de 20 años que colabora conmigo en los bienes raíces comerciales. En estos 50 años he aprendido que no hay nada como la familia. Nos ayuda a sostener los valores y principios con amor. Yo tengo la fortuna de tanto de la familia Méndez como de la familia Trillo tener adorados primos y tíos, todos ellos talentosos, cariñosos, amorosos, y sobre todo muy divertidos. Yo sé que la base sólida que sostiene nuestra vida es la familia. La sangre llama y por eso hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes el que sean una parte tan importante en mi vida. Los amigos son la familia extendida, pues sin ellos simplemente mi vida no tendría ningún sentido. Todos los mejores momentos y los más felices han sido acompañados de buenos y grandes amigos. Por eso hoy quiero agradecerle a cada uno de ustedes el que estén aquí y sobre todo el que hayan sido parte de esta gran vida. Crean que están bien correspondidos, pues los adoro y siempre los amaré. Para mí el trabajo es una bendición. El poder despertarme cada día con la alegría de asistir a un lugar donde me divierto y además me pagan es algo que no lo puedo expresar. Casi 28 años de carrera profesional en los bienes raíces comerciales, no tengo como agradecerle a Dios que haya descubierto mi pasión por los bienes raíces. Pues en este camino he conocido gente maravillosa, clientes, jefes, colegas, colaboradores y hasta competidores en los cuales he encontrado una gran amistad y mucho conocimiento. Les agradezco a todos ustedes por ser parte de esta extraordinaria aventura laboral. Muchas gracias. Mi vida sin música y sin trabajo no la podría entender. No tengo con qué agradecer a Dios el don de componer, de cantar. De verdad, sin un piano, una guitarra y una buena bohemia no sé qué hubiera sido de mí. Por eso yo hoy no tengo cómo agradecer como cantautor a todos los que han participado de estos logros y estos sueños cumplidos. Gracias. De todas esas personas que amé y que se han marchado, aprendí que somos polvo fugaz viviendo una muy corta experiencia espiritual. Muchas gracias por ser parte de mi vida. Siempre los recuerdo con el alma, sabiendo que muy pronto nos volveremos a encontrar. Dios, para mí Dios lo es todo. Es esa fuerza interior que me impulsa a sobrepasar y enfrentar cualquier adversidad y reto, así como a valorar y reflexionar sobre los mejores momentos de mi vida. Y me ha permitido vivir experiencias y momentos inolvidables como este, en el que estamos reunidos disfrutando de un día más. Señor, muchas gracias por siempre estar aquí. Después de mi divorcio, pasé por una de las etapas más oscuras y tristes de mi vida. De pronto, me encontré con 44 años de edad, sin pareja, sin hijos, ni siquiera un perro que me ladrara. Así que un día, mirando al cielo, le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me mandara unos hijos. Lo que sucedió unos meses después fue increíble y muy difícil de explicar. Llegaron a mi vida dos angelitos que me han permitido la fabulosa experiencia de ser padre. A Rodrigo y a Isabel, mil gracias por llegar a mi vida. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. De los amores, de los amores no me puedo quejar, es un hombre muy afortunado. Hoy sé que sin el amor, la vida no vale la pena. Por eso, los más lindos y hermosos recuerdos de mi existencia han sido al lado de una linda mujer. El amor es una flor que se planta entre dos y que se nutre de caricias día con día. El amor es el amor, lo mejor que hay hoy en mi vida. El amor es el amor, lo mejor que hay hoy en mi vida. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. Recuerdas el amor, lo mejor que hay hoy en mi vida. Recuerdas el día que te canté, fue un subito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cómo comenzamos, yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue. Lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más linda que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir, gracias por existir. Amén Cosa más bella que tú Que tú Amén Gracias por el siniestro